Rara como encendida, te hace bebiendo, linda y fatal. Me rías y en el ardor del zampano lo creías por los ojos. Me recondrarte, pues a mirarte yo vi brillante. Tus ojos con un bebé y mi corazón, tus besos sonros, el alma y tu alma. Esta noche, a mí no viva, le da el corazón y se ha llevado. Que me importa que se ríe y nos llame los cargados. Cada cual tiene su pena y nosotros la tenemos. Esta noche, a mí no viva, a ver, no me va. No viva, no sé, no me va. Tres cosas, se van bienvenido. Amor, besarlo Hoy vas a entrar en mi pasado Hoy me vas a cerrar tu nuevo pasado Qué grande ha sido nuestro amor Y sin embargo hay mirada que quedó Cada cual tiene su fe en la luz Y nosotros la tenemos Esta noche veremos Porque en serio no volveremos A vernos más Hoy vas a entrar en mi pasado En el pasado de mi vida Tres cosas en la bienvenida Amor, pesar, dolor Hoy vas a entrar en mi pasado Hoy me vas a cerrar tu nuevo pasado Qué grande ha sido nuestro amor Y sin embargo hay mirada que quedó